¿Qué ha sido la adaptación? ¿Qué ha sido la adaptación? Entonces, yo creo que va a ser un lindo partido el domingo. Yo creo que temas ahí de concentración, no atrás, que nos hemos a lo mejor dejado ir mucho al ataque, a veces descuidando un poco la parte defensiva. Y creo que son pequeños detalles que hemos ajustado en la semana, pero hemos trabajado para eso y creo que el domingo lo vamos a reflejar. Sí, claro, creo que este equipo está para eso y para mucho más. Creo que el profe nos lo ha hecho saber y nos lo ha dejado. Claro que este equipo tiene que ser protagonista, sí o sí, en esta división. Entonces, nada, tranquilo con esa parte de que tenemos que ir a proponer allá el domingo y hacer el mejor partido todos. Bien, creo que es un gran equipo. Ya tienen mucho tiempo ellos juntos, han ganado muchas cosas. Entonces, va a ser un partido complicado, como todos. Pero yo creo que nosotros también nos hemos preparado muy bien. Sabemos de todos sus jugadores. Entonces, nada, tranquilo por esa parte que tenemos que ir a demostrar lo que hemos trabajado la semana y lo que nos ha enseñado el profe. Sí, claro, claro. Te digo, nomás había estado en el correr caminos, pero nada, siempre es lindo enfrentar a Morelia. Era lindo enfrentar a Morelia. Le quieres ganar a este equipo. Entonces, yo creo que todos los demás equipos nos ven así. Y tenemos que demostrar nosotros lo que trabajamos, lo que estamos hechos y lo que representa esta institución y este escudo para poder dejarlo en alto. Gracias por ver el video.